Camilo Lobo, ¿cómo van los avances sobre esta nueva reforma? Bueno, mire, se ha aprobado ya una reforma a la Constitución de la República que ha eliminado el Tribunal Supremo Electoral y le ha dado vida a dos organismos que serán ahora los encargados de administrar e impartir justicia en nuestro sistema electoral. Uno es el Consejo Nacional Electoral, que tendrá la función de organizar y de administrar los procesos electorales. Y otro es el Tribunal de Justicia Electoral, que será un organismo eminentemente jurisdiccional que conocerá de los conflictos y de los recursos que se interpongan tanto en los partidos políticos como en las resoluciones del mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces tenemos la expectativa que esta separación que se ha hecho de alguna manera va a ser positivo para nuestro sistema electoral. La expectativa y la esperanza es que se genere más confianza en el electorado, que estos dos organismos le den la imparcialidad que deben tener al momento de organizar y de promover los procesos electorales. Y eso al final debe parar en una mejor calidad de los mismos para tener autoridades eminentemente legítimas y que obviamente gocen del respaldo del pueblo hondureño. ¿Y de acuerdo lo confirman diferentes entidades, de diferentes partidos políticos? Bueno, la idea es tener de alguna manera organismos técnicos, organismos electorales independientes. Sin embargo, la aspiración es que por lo menos las decisiones ya de estos organismos sean decisiones más equilibradas, que sean objetivas, imparciales y que apliquen únicamente lo que corresponde a estricto derecho para darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo al fallo que se emita.